...que este gobierno es un gobierno ahora, un gobierno que año con año esté siendo sujeto de su evaluación acerca de lo que en el plan municipal de la seguridad de nuestra comunidad. Si no generamos un carácter de gestión, no podríamos evaluar el día de hoy, estamos a todos los que necesitamos. Y además, lo que hiciste yo condeno un poco sobre allá, es que hoy en día es el más humillado y que le da el resultado de los objetivos y los eficaces de nuestra comunidad. Es una disposición de siempre, tener una mano abierta, tener la disposición de trabajar en equipo y que lo podamos hacer junto con todos los sectores sociales que integren la comunidad. Son el gobierno del Estado, son el gobierno federal, son la ciudadanía, son los sectores de ellos, son los sectores empresariales, son el maqueteo, son los profesores, son los campesinos, y todos. La que pasa que me tiene, es nuestro sector. Creo que la única alternativa que como municipio tenemos para poder dar o generar avances del arco aliento, si no alguna tiene que ver la cinexia. Hacerlo de manera conjunta, ordenada. Los temas que más me preocupan, creo que pude en algunos de esos casos detenerme en ellos, lo que tiene que ver con abatir cifras concretas, datos duros, en materia de educación primaria, en materia de educación de adultos. Traemos más de 130 mil adultos que hoy en día no tienen ninguna instrucción de escuela secundaria terminada. Ahí hay que focalizar mucho trabajo, es mucho trabajo de tierra, es un trabajo que no se ve, pero que si se hace un esfuerzo importante nos ayudará a reducir esa brecha por parte que existe. Lo que tiene que ver con la salud, estamos hablando de más de 200 mil habitantes que en el municipio no cuentan hoy en día con un servicio de salud certero que les permita tener condiciones dignas o por lo menos razonables de atención. Y es por ello que hemos firmado un convenio de voluntarios con la Secretaría de Salud para el tema del hospital materno infantil. Pero además de ello estamos trabajando en nueve proyectos más que entre otros tienen que ver con la construcción de cuatro nuevos centros de salud, la remodelación y ampliación de otros cuatro más ubicados en zonas en donde lamentablemente no hay una infraestructura como la que hemos tenido. Me refiero específicamente a San Martín de las Flores, al Cerro del Cuatro en ambas caras, a la parte baja del Cerro del Cuatro me refiero a zonas como la Duraznera, me refiero a zonas como las delegaciones de Santa María, de Pespa, de San Sebastiánito, que son regiones que requieren de una atención importante. Otro tema importantísimo es el que tiene que ver con la electrificación y el agua potable. En materia de electrificación hay 23 colores que pueden pagar este servicio y debo decirles que en el mes de febrero mandé un oficio firmado por su servidor al gobernador del Estado para que integremos a la que paquen del programa de electrificación en problemas populares. Mi objetivo es que no quede una colonia sin que tenga servicios de electrificación en el municipio, es decir, abatir el rezago en un 100%. En el tema del agua potable hay un tema delicadísimo que es este programa Todos con Agua, un programa que desde mi perspectiva tuvo fines electoreros y que requiere de una gestión importante de los gobiernos municipales con el gobierno federal, con el gobierno del Estado y que requiere una conversión no solamente en cuanto a la capacidad económica para la ejecución de obras, sino que lo más importante de todo esto es que de nada nos serviría tener colonias con redes de drenaje totalmente concluidas y conectadas con obras de cabeza si estas el día de mañana no tendrán agua potable para poder atender a los ciudadanos. Por eso este Plan Municipal de Desarrollo es un plan municipal que trae poco rollo, muchas líneas de acción, vienen ahí mismo también todos los compromisos que firmé en campaña y será un documento que tendrá que pasarse por el tamiz de indicadores de gestión. Vengo trabajando ya con algunas instituciones públicas, IGMA, que es una institución con un reconocimiento a nivel internacional que nos permitirá evaluar a nosotros nuestra capacidad de gestión, nuestra capacitación y el nivel de atención en temas y satisfactores concretos a los habitantes de la República. Por lo tanto, creo que el gobierno tiene que focalizar en estas partes, educación, salud, seguridad e infraestructura.